Recuérdame Recuérdame lo bella que es la vida Recuérdame que siempre habrá un amanecer Hace tanto tiempo Que no veo más que en tus ojos Hace tanto tiempo Que no creo más que en ti Recuérdame Que existen las estrellas Recuérdame Que el cielo es un inmenso azul Hace tanto tiempo Que no siento más que en tus manos Recuérdame Donde estoy Hace tanto tiempo Que no me he asomado a la vida Hace tanto tiempo Hace tanto tiempo Que no veo atardecer Recuérdame Que el viento Donde estoy Donde estoy Hace tanto tiempo Hace tanto tiempo Hace tanto tiempo Hace tanto tiempo Hace tanto tiempo